La acusación no es caprichosa, sino que se basa en pruebas objetivas y la prueba objetiva está vindicando ese convencimiento. Ahora, más allá de eso, lo que me parece importante destacar y empezar a analizar y empezar a rever, a revisar, es el mecanismo de decisión del jurado. Más allá que, en este caso, el jurado claramente, muy posiblemente no deliberó lo necesario, porque si uno divide 35 o 30 minutos por 12 jurados, podremos ver que nos debatieron más de 2 minutos cada uno para hacer una cuenta muy sencilla. Pero más allá de eso, hay que hacer notar que la provincia de Buenos Aires tiene un sistema delicado de mayorías, o mejor dicho, un sistema calificado de mayorías. Para lograr la condena de una persona se necesita el voto afirmativo de 10 personas. Sin embargo, para el veredicto de no culpabilidad, basta con que 3 personas duden. Me parece que en un juicio tienen que estar representados equilibradamente los valores de la sociedad. Los derechos de los imputados, pero también los derechos de las víctimas, que tienen el mismo rango en términos constitucionales. Es decir, el imputado tiene una presunción, que es la de inocencia, que lo ampara con una serie de garantías. Pero las víctimas también tienen derechos. Y me parece que esos derechos no están adecuadamente representados en las mayorías mediante las cuales decide el jurado. ¿En el caso particular de esta joven menor de edad, cuando sufrió estos ataques sexuales, existe alguna posibilidad de rever este fallo o esto ya queda firme? Esta es una desventaja de la acusación propia de este sistema de juiciamiento, que parte del presupuesto de la base que la sociedad representada a través del agente fiscal no puede impugnar lo que decide la propia sociedad. Es decir, no hay lugar a una apelación. No hay lugar a una apelación.